Dos ciudadanos fueron quienes pusieron al descubierto el accionar delictivo de alias 38 o Paisa, señalado cabecillo urbano de la Comisión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en Barranca Bermeja y de alias La Garza o Jordan, presunto integrante urbano y sicario de esta misma agrupación multicrimen, quienes se movilizaban en una motocicleta en el barrio Brisas de La Paz y se habrían identificado como integrantes del grupo armado organizado para amenazar con arma de fuego y despojarlo de sus pertenencias. En ese momento los uniformados activaron el plan Candado y lograron interceptar a los posibles autores en el barrio La Libertad, quienes al notar la presencia policial realizaron disparos contra la humanidad de nuestros funcionarios. En una acción valerosa de la subteniente y un patrullero de la Policía Nacional que adelantaban la persecución, lograron capturar a estas dos personas, a quienes se les halló en su poder un arma de juego tipo revólver, seis cartuchos percutidos y dos celulares. En el momento en que las autoridades realizaban la verificación de antecedentes judiciales, los dos capturados registraban anotaciones. Alias 38 presenta antecedentes por porte ilegal de armas de juego, fuga de presos, acto sexual violento, violencia contra servidor público, hurto calificado y agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por su parte, alias La Garza, registran antecedentes por hurto calificado y agravado, violencia intrafamiliar, lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso de judicialización ante un juez de la República.